Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pierina Grado, soy médico veterinario. El día de hoy vamos a hablar sobre las jarrapatas. ¿Cómo puedo controlar la infestación y qué enfermedades me pueden producir? Las jarrapatas es un ectoparásito un poco complicado de combatir cuando la carga está elevada. ¿Por qué? Muchas veces en la mascota vemos las jarrapatas grandotas, las chiquitas, las que son como un puntito. ¿O las que parecen arañitas? Bueno, todas estas pertenecen a una fase o a una etapa diferente de la garrapata. Normalmente las que dan apariencia de ser grandes, más redondas, son las hembras. Y las que parecen arañitas son los machos. Ahora, todas estas transmiten enfermedades a la sangre al momento de picar. Existe una de ellas, que es la erlichiosis. Esta enfermedad puede ser transmitida a través de la placenta. Es decir, puede picarle a la mamá de los cachorros la garrapata, ser portadora asintomática y transmitirla en la barriga, pues en la placenta, a todos sus hijos. En algún momento o alguna etapa de vida de los hijos que tengan un proceso de estrés, podría llegar a manifestarse los síntomas. No siempre la enfermedad apenas nace, presenta síntomas o es inmediato. Algunas veces pueden pasar meses, años, muchos años, para que la mascota presente síntomas después de haberse contagiado. O puede ser una fase aguda, de un día para otro. Dentro de las enfermedades que tenemos, como mencioné, está la erlichiosis. Esta enfermedad produce, pues, cogera del tren posterior, regaña, secreción nasal. Muchas veces vemos que en la pielcita de nuestras mascotas le salen como manchitas de color rojo. Esos son pequeños problemas de coagulación, dependiendo del tamaño. Si son chiquitos o grandes, tienen diferentes nombres. Es importante poder controlar esta infestación si es que nos mostramos frente a gran cantidad de garrapatas. Pero es un proceso. Es decir, todo se complementa. Tanto los baños anti-garrapatas, los productos anti-garrapatas, sean pipetas, pastillas, collares, spray, así como la fumigación en la casa. Recordemos que las garrapatas solamente suben a la mascotita a comer. Se mantienen un cierto tiempo y luego bajan a poner sus huevos. Sea en las esquinas de las casas, en los muebles, en la misma cama de la mascota. No es como la pulga, que muchas veces sube la mascota y camina, camina, camina. No. La garrapata sube, come y se va a multiplicarse. Entonces, es importante ser constante con el uso de anti-garrapatas. Para que poco a poco vayamos bajando la cantidad. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Chau. 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 Chau.